Quiero introducir a tu nuevo manager Vamos a ver si lo puedo jugar así todo bien chévere Lo que yo he querido hacer siempre he querido jugar modo FIFA, modo DT y ser feliz Y ahora que tengo el FIFA 23 pues quiero saber si lo puedo lograr en esta oportunidad Quiero saber si lo puedo, eh, nada, quiero saber si lo puedo hacer, si puedo hacer una serie Vamos a ver que tal, nos va a ir a continuación En esta oportunidad lo que voy a hacer, lo que siempre he querido hacer es modo DT Agarrarme el equipo más monce, el equipo con menos valoración en todo el... Bueno, en este caso va a ser la liga inglesa y llevarlo a la gloria Road to Glory, pero poder que sea el inicio de algo muy chévere Mi PC ahorita tiene algo muy lagueado Eh, por lo tanto pues no voy a poder jugarlo así en HD, alta resolución Pero dije que diablos Aún con todo el lag del mundo espero poder subirlo, poderlo disfrutar Y este va a ser un poco el inicio del Road to Glory Acá morado DT, DT morado, vamos a ver que tal Ya esta, le puse un lindo color de ojitos y por mi queda bien Ahora nos falta un club auténtico evidentemente Eh, de la cuarta liga inglesa Yo sé cual, este me gusta porque este lo utilicé en FIFA 22 Eh, es el Rochdale Es el Rochdale, fundó en 1907, Rochdale tiene su sede en Rochdale Compite actualmente en la FIA League 2, el cuarto nivel en el sistema de ligas de toda Inglaterra Bien, ya esta, listo Un financiero está crítico, fuerza baja Ese, el que me ha gustado mas Eh, y el que creo yo podríamos utilizar para este modo Modo, modo aventura, modo FIFA Listo, ya tenemos el estadio, eh, bonito Yo creo que se esta viendo bonito Mira, las gradas son amarillas por el tema de... El uniforme es color amarillo Eh, es azul con blanco Osea, bien el Rochdale Eh, se ve bien chevere O de las gradas, tampoco voy a cambiar nada de las gradas Porque las gradas son las clásicas Y eso a mi me gusta Y ya esta Vamos a ver que onda Creo que también voy a pagar Ok, periodo de transferencias activadas Oferta de trabajos activadas Revolucidad libre Toma de posición financiera desactivada No, no nos van a dar nada Obviamente lo vamos a poner en euros Porque estamos acá en el... Yo no voy a jugar en ultimate Bien Bueno, no voy a jugar en principiante No voy a jugar en aficionado En semi-pro Acá, en profesional Yo siento que esta bien Porque de las veces que juego clase mundial Me ha ido super mal Y... Y ni hablar de legendario O ultimate Entonces yo prefiero en profesional Siento que es un buen reto para mi Para que nos vaya bien Y sobre todo Para que vaya de forma armoniosa En este modo carrera Yo no voy a ser estricto Voy a ser libre Para establecer un negocio Así bien chevere En toma de posición financiera Puedo escoger Cuanto, no? Pero yo la verdad Lo voy a desactivar Porque vamos a hacer Lo mas autentico posible Obviamente van a haber Eh, transferencias Que quizás No es algo que el Rochdale Haría Pero si es algo que el Rochdale Dirigió por Abel Moring Osea, el que les habla Lord Morao Lo haría Entonces vamos a A fijarnos mas En lo que es A como yo siempre he jugado Tratar de hacer Transferencias Curiosas Pero sin alejarse De la realidad Así es Si soy Como le va? A todos Eh... No es tanto del estilo Pero bueno Es lo que hay Me gusta el uniforme de local Y de visitante del Rochdale Siento que es un muy buen uniforme Pero bueno A ver acá Que le hacemos Que cual copas Cual copas Vamos al de 620 Premio potencial 620 mil euros Vamos a ver que onda Que tal con el Shack 04 Y demás Vamos a ver que tal no va Inicio de pretemporada Ajá, mira Copa Internacional Europea Reconocemos que tuve personal de tratamiento Los jugadores vienen Una temporada desgastante Y demandante Así que apreciamos que hayas aceptado La invitación a participar En la Copa Internacional Europea Este año la competencia Se llevará a cabo en Alemania Es una oportunidad estupenda Bueno, va para experimentar Y demás A medida que empezamos el turno Se ha premiado con más fondo En tu presupuesto de transferencias Ok Se ve que son muchas cosas Que ya iremos viendo Con el paso de De los partidos Para estar centrándonos Por ejemplo En la En la dirección de equipo también Ahí está Al parecer son poquitos En la plantilla Bueno, esperemos que nos vaya Muy bien, no? A ver Hay que ver también El tema de las Como se dice El tema De De la central de plantilla Vamos a ver que tal Y a nuestros jugadores también Tienen que entrenarse Claro, tienen que entrenarse El nuevo DT Es muy riguroso Y quiere que estén En plena forma para el torneo Porque si bien es un torneo También es una Herramienta perfecta Para poder Eh Como se dice Para poder Hacer que los jugadores Estén esforzándose Una B Pero se puede repetir Se puede repetir Acá es perfeccionista El DT El DT es perfeccionista Y quiere que todo salga muy bien Siempre se puede mejorar Bueno, B Es lo que hay Vamos a seguir jugando Siempre se puede llegar a más Siempre se puede llegar a más Y ahí tenemos a los jugadores Ahí tenemos La primera impresión Del director técnico Ahí con su comando Con los jugadores Llegando Al estadio Para la pretemporada Vamos a ver Que tal nos va Tengo Tengo muy buena fe Ahí tenemos el estadio Estamos En Alemania Para la Copa Internacional Europea Que se va a ir generando Muy bien Estamos en En el enfrentamiento Del Rush Day Y Fleetwood Town El Signal Y Duna Park El La casa De Borussia Dortmund Arraco el partido señores El primer partido De la era Mori Ahí está Ahí está Estamos ahorita Escaneando el área Viendo que tal Ahí está Con Graham La defensa La defensa de Rush Day Uy, primer balón equivocado Ahora se le da a Bela Interceptan rápido Pero es inútil De nada Porque se lo pasa a Méndez Gómez Méndez Gómez Se lo pasa a Bela Pero hay una intercepción De Seriki El jugador cedido Del Manchester No, ese es el arquero Perdón El Seriki Jugador cedido Que está con habilitación De compra Y veamos que hace Ball Veamos que hace Ball ¡Oh! Estuvo cerca Estuvo cerca Ball 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 a 8 Pero no De la buena suerte Ahí está Mori Atento Viendo a sus jugadores Ahí pensando Vamos Kelly Sinclair Veamos Kelly Veamos que lanza Lanza, lanza Esa oportunidad Esa oportunidad Esa oportunidad ¡Gol! ¡Primer gol! ¡Que lanza Henderson! Así empezamos Patada eso Patada de canguro Para acá Empezamos Con una victoria En esta pretemporada Lo tomamos con calma Lo tomamos cautos Esta gente sabrá Si estamos a la repetición Tenemos a Sinclair ¿Qué le pasa a Kelly? Kelly hace ese centro hermoso Y Henderson ¡Bra! Besurda Nada hay que hacer Por el aporto de Fleetwood Town De momento Vamos 1 a 0 Ahí está Henderson lo celebra Buenísimo Vamos Kelly Kelly es el cerebro Kelly es el cerebro Que puede indicar Pase largo Pase largo para Henderson Y puede ser segundo para Henderson Y Henderson se detiene Y Henderson se detiene Se centra para tirar ¡Y golazo! ¡Gol! De Rochdale Oh 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 Fallo la defensa Fallo la defensa Fallo la defensa Se la pasa a Vol Vol Revientale! Vol Revientale! Gol Gol, que más Se cae de presión Pero vamos 3-0 En menos de 21 minutos del primer tiempo Diaguraga Diaguraga, se lo pasa a Kelly Veamos que hace Kelly Que hace Kelly, quiere otra vez Kelly otra vez, Kelly otra vez, como Kenderson, pero Kenderson tiene una mejor idea Se lo pasa a gol, 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 gol Gol, gol, gol No, que hizo Kelly lanzaló Golazo Gol Y se arrodilla a Kelly Pide perdón a la audiencia Por la tremenda humillación que está pasando en Fleetwood Town La pasa A Sinclair, Sinclair tranquilo Solo tiene que correr Ese barrido fue fallido Pero veamos que hace Kenderson, se prepara para un hack trick Se prepara para hack trick, Kenderson Disparó, golazo 5-0 Es increíble que esto esté pasando Partido de la era Mori El primer partido de pretemporada Muchos pueden decirle Has bajado la dificultad No, yo juego en esta dificultad Y por momentos gano Por momentos pierdo Pero en esta oportunidad me tocó Estar ganando Ian Henderson Gol inesperado Al ras del suelo Está bien Es un gol humilde De momento Tranquilitos 5-0 Primer tiempo No, pues Se agarró mal para la defensa Y se mete en Flipwood Town El primerito El equipo debe aprender A no confiarse A no confiarse Y tal, besito para la cámara Pero se da cuenta Y John se lo pasa a Lloyd 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 a Henderson 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 Pero es activosa Y se lo pasa A Birley Birley Y primer gol 6-1 El partido está quedando Y efectivamente Primera victoria Del Rush Day Primera victoria Y el balón Se lo lleva Henderson Que tiene 3 goles Hack Trick Y 4 ocasiones Que ha tenido en el partido Del día de hoy Ha sido una muy buena ganancia Y vamos a ver Que tal nos va en el siguiente Mira Estuve investigando El director técnico De Avermore Está investigando Los diferentes Necesitamos defensa Nosotros Necesitamos defensa Y hemos encontrado Un buen defensa Que creo que podría Servirnos útil Es una oferta justa Pero podemos aceptar Es una oferta transferencia Y no cruce la venta Ok Presión transferencia Nuevo Vamos a ver Si lo podemos vender A menos esta vez Bueno Es lo que yo había Y es lo que yo había dicho Entonces está bien Eh Muy bien Está bien Les pagamos 170 mil Ahora ya está Vamos a negociar Dado de que los demás Pero miren cuánto Ya lo hemos comprado Ahora solo falta Conseguir pues Que firme Oh no Hay amiga 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 Partida 850 850 A ver que tal Es exactamente Bueno Está bien Perfecto Hemos cerrado el trato Tenemos un nuevo defensa De forma esporádica Y ahí lo tenemos Entrando Al nuevo club Ya está Perfecto Y dirijillo Está el director Perfecto Recibiendo Muy bien Muchachos Vamos a hacer Grandes negocios Contigo Ahí está Se está ejercitando Se está poniendo Mamadísimo Muy bien Me encanta Me gusta El uniforme de Rushdale Me gusta Me gusta Sobre todo ¿Sabe qué? El de visitante Eso es del Steven H Por 170 mil Ojo 10 mil euros menos Ah De encima Una compra decente En serio Firma al menos Tres contratos De menores Con potencial más alto Bien Miren Segundo partido De esta liga No De esta copa internacional Europea Llevada en Alemania El Forest Green Contra el Rushdale En Signal Y Duna Park Nuevamente Estamos en la fase de grupos Acá recuerden No hay semifinal No hay final Simplemente Hay el mejor de todos Todos contra todos Y seguimos El Forest Green Que esta vez Esta vez Tiene a un debutante Que es Nada menos que Thousand West Que lo hemos comprado Lo hemos comprado Recientemente Fue nuestra Nuestra compra Ahí tenemos A Thousand West Listo Eso era lo que Quería comentarles Nada más Ahora si podemos Retomar el partido Ocasione de gol Y un hat trick Así que está Muy bien Está muy bueno De momento Graham Graham Tate de tener Y hoy Gol No puede ser Nos acaban De madrugada Es el karma Es el karma Por dejarnos March Gol de March Increíble Ahí está el gol Pero es lo que hay Lo hay Veamos si lo intenta Cabezazo Lo hay De palo 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 El palo Lo ha negado Thousand West Cabezazo De Thousand Sinclair Sinclair Cabezazo Para Sinclair Seriki Thousand Nuevamente Aquí se lo da A Lloyd A Lloyd Y Lloyd Prepara Revienta Lloyd Revienta Golazo Gol El que sigue El que sigue Sigue La consiga ¿Dónde te vas Lloyd? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Celebrar con tus amigos Eso Celebrar con los panas Celebrar con los panas Lloyd Que Golazo Golazo Porque Ha estado insistiendo Tantas veces Lloyd Al rincón Donde no puede Atraparlo jamás El arquero Y veamos de otra Perspectiva Otra Desurda Ah Braham Oh oh Vamos a Thousand ¡Disparo! ¡No no 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 no! Oh Los madrugaron Gol de March Gol 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 de March Ay 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 La situación Está haciendo Patada de canguro La situación Está haciendo Cada vez más Peleaguda Pase Eso es Eso es Pase 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 para Lloyd Pase para Campbell Muy bien Campbell 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 Gool Gol 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 Campbell Ve a celebr Ve a celebr Ve a celebr Gol 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 De momento Un empate Un empate Que sabe más a Empate Es que hay empates que saben más a victoria Hay empates que saben más a derrota Pero esta vez ha sido un empate Tranquilizador Porque sabe que todavía seguimos Seguimos ahí En competencia ¿No? Un puntito Estamos en el Otra vez Esta vez seguimos en la Copa Internacional Europea Vamos a pelear contra el Bochum Que de hecho está Está puntero Estamos ahorita en el Bayern Arena Lugar del Bayern Munich Y arrancó este tercer partido Vamos a empezar con todo Vamos a empezar con todo este partido Rushdale Contra el Bochum Ojo que este equipo creo que es de primera división de Alemania No estoy muy seguro Capaz de segunda No sé Oh, oh, oh Pero vemos como O sea, se lanza los pasos prohibidos Dios mío Henderson se la da a Kelly Muy bien 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 Kelly Kelly, no Kelly se pasa Oh, Kelly recupera Kelly lo recupera Kelly lo recupera Y Kelly Tirando Rayman Rayman ¿Qué hace? Pim, pum, pam Henderson Henderson Muy bien Henderson Sigue Henderson Sigue Henderson No se rinde Henderson Sigue Henderson Dispara Henderson Dispara Henderson Golazo Gol ¡Henderson! ¡Golazo Henderson! ¡Golazo Henderson! Lleva su cuarto gol en el torneo ¡Hipoacate! Ni el arquero pudo ver El arquero lo vio Pero solo lo miró Y dijo Ay, no puede ser Lo que me tocaba Rushdale Uno El Bojum Cero Lamentar Esto no lo vayan a lamentar Esto no lo vayan a lamentar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Se viene! ¡Gol! Gol del Bojum Nos acaban de empatar Gol del Bojum Yo les dije Se viene el empate Tenemos que estar cautos Tenemos que estar ahí Tranquilos Pero sin embargo Ahí Ahí Síguelo 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 Partido Empate del Bojum No sé si esto nos convenga Al momento de la clasificación Pero bueno Es lo que hay Ha sido un partido Muy, muy reñido Creo que Bojum Está en primera Y si no está en primera Pues hemos luchado bastante Con el equipo alemán Lamentamos que no hayamos llegado A la final De la Copa Internacional Europea Lo intentamos Pero al final Pues no Con dos empates Ojo Nunca perdimos Estuvimos invictos En el torneo Pero lastimosamente No nos alcanzaron Los resultados Por estos dos empates Que tuvimos Pero bueno Dice Seguimos confiando plenamente En tu capacidad De alcanzar Bien, bien, bien Lo más importante Efectivamente Es que el equipo Este listo Y preparado Pudimos encontrar A Rectenvolt A Frederick Rectenvolt Por un precio accesible De 240.000 Así que yo puedo Ponerlo en 200 A ver qué onda Me lo dejarán A 200.000 Ah bueno No Ah bueno Eso fue Muy rápido Vamos a A negociar 800 800 Eh, eh, no, no, no Ay ¿Cómo es una prima de fichaje? No Ah, está bien, está bien, está bien Buena, buena, buena Pensaba que La había fregado Así que estamos bien Bien Compramos un jugador Excelente Ahí lo tenemos Un nuevo jugador De procedentes De Alemania Que no recuerdo el nombre Mil perdones Ojo Y tiene la cara También este Hecha Pero bueno Ya está la conferencia De prensa Vamos a iniciar El 6 de agosto Del 2022 Mis queridos moraditos Eh, hasta acá El primer capítulo No sé cómo lo voy a editar Pero espero poder subirlo Mil disculpas Por el lagueo De mi juego Así es mi PC No puedo hacer nada Pero yo quiero subir Sí o sí esto Vamos a ver qué tal Nos va Contra el Rushdale Y el Doncaster Con este nuevo equipo No se ven unirse En mis redes sociales Porque yo también Quiero ser popular Y nos estamos viendo En el camino A la gloria Nos vemos Adiós Hace rato me picó un mosquito Y el culero me agarró Porque andaba solito Si hubiera habido más banda Le damos en la madre Si lo vuelvo a ver Le voy a decir que se cuadre Hace rato me picó un mosquito El culero me picó Entre la pierna y el pit No lo hizo en la cara Porque el güey es cobarde Si lo vuelvo a ver Le voy a decir que se cuadre